Bienvenidos a las 5 breves del Heraldo. Decomisen 45 kilos de cocaína en dos embarcaciones en el puerto de Barranquilla. En la primera operación, una llamada anónima a la línea 167 alertó a las autoridades sobre una carga sospechosa al interior de un buque. Al inspeccionar unidades de antinarcóticos, lograron encontrar 41 kilos de cocaína oculta en el timón de la nave que tenía como destino República Dominicana. 10 presidentes y 17 delegaciones asisten a la posesión de Iván Duque. A la ceremonia de posesión del presidente electo Iván Duque y la vicepresidenta electa Marta Lucía Ramírez, que se cumplirá este martes, asistirán 10 jefes de Estado, el primer ministro de Curazao y delegaciones de 17 países, aunque la cifra podría aumentar. Así fue el atentado contra alias Balín en Las Flores. A través de una grabación obtenida de las cámaras de seguridad de una tienda, las autoridades tratan de dar con la identidad del hombre que acabó con la vida de un anciano de 77 años, identificado como Arturo Miranda Angulo, en medio de un atentado ocurrido la mañana de este sábado en el barrio Las Flores. Jerry Mina llegaría al Everton inglés. Según el diario Español Sport, el Everton y el Barcelona llegaron a un acuerdo para que el colombiano Jerry Mina llegue al equipo inglés. La cifra de la transferencia sería de 32 millones de euros y solo faltaría concretar los últimos detalles del contrato del jugador, que sería por las próximas cinco temporadas. La banda de Baranoa, la cuota atlanticense en la posición presidencial. La banda departamental será la encargada de ponerle ritmo colombiano mañana al cóctel en la Casa de Nariño en Bogotá, con canciones como La Gota Fría y Festival en Guararé. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter nos encuentran como arroba elheraldoceo y en Facebook como elheraldo barranquilla. Y estas fueron las cinco breves del heraldo.